Full Video Converter es básicamente un conversor de formatos vídeo y audio muy bueno, con múltiples perfiles y formatos de salida, ya sea para un solo archivo o para varios al mismo tiempo. Pero tiene otras posibilidades. Por ejemplo, Full Video Converter permite editar un vídeo, es decir, crear un punto de entrada y de salida y sacar un segmento del vídeo como archivo separado. Otra posibilidad es sacar imágenes en JPG del vídeo que estés previsualizando. Full Video Converter permite añadir efectos a tu vídeo, ya sea un simple cropping de la imagen para recortarla, mejorar el brillo, contraste o saturación, añadir una marca de agua al vídeo, aplicar efectos a la imagen, cambiar el audio o añadir una pista de subtítulos. Pocas cosas se le escapan a Full Video Converter. El programa es capaz de trabajar con tecnología CUDA si tu tarjeta gráfica es compatible, con lo cual ganarás mucha velocidad en el proceso de conversión. Full Video Converter es una muy buena opción si tienes que lidiar con conversiones de archivos a menudo. Si quieres saber cómo funciona la conversión, no te pierdas nuestro vídeo, cómo se usa Full Video Converter.